¿En qué presupuesto te sueles mover cuando viajas? Vamos a ver, yo no puedo dar en esto una cifra exacta, 7, 8, 10, porque son muchos países los que visitas, con muchas monedas diferentes, y yo suelo ajustarme a lo mínimo de lo mínimo, pues a lo mejor a presupuesto de lo que se podría gastar en los locales del país. Es decir, si una persona viaja en medio de transporte, autobús, yo procuro ir con ellos. Y procuro fijarme en lo que comen, o en los puestecitos y tal, y lo que me guste, lo que me resulte muy saludable, y pienso que seguro que no me va a hacer daño, pues por ahí apunto. Muy bien. ¿Lo mejor de este último viaje en el que estás metido? ¿Algo que puedes decir? Muchas cosas. Vosotros estáis incluidos en, son siempre los conocimientos, siempre. Y siempre es el cambio. Y bueno, la emoción de lo que va a venir también, es lo nuevo, ¿no? El cambio siempre es bueno. ¿Has tenido alguna vez en algún viaje una situación de riesgo, alguna complicación así curiosa o anecdótica? Siempre las tienes, y muchas. Unas son más preocupantes que otras. Cuando después, por decirlo de alguna manera, las rubias, pues, te han hecho crecer, las ves de otra manera, las observas, son experiencias. Tienes muchas. Hay gente que las aguanas, pues, te tratan mal, otros que te tratan de salvornar, en fin, de todo, ¿no? O de robar, o de peligro, incluso, en África, desde que ponerte armas, no sé, un poco de todo. Hay sitios que te ves desasistido, que tienes algo que afecta a la salud y no tienes realmente a dónde ir, porque no hay una infraestructura sanitaria adecuada, en fin. Pero eso hace el viaje, en mi caso, más emocionante todavía. ¿Tienes algún país o alguna región que sea tu favorita como viajero? Siempre es el porvenir, el que va a venir, pero yo diría que tengo una especial carencia con África, me gusta mucho, y ahora Asia la estoy descubriendo, claro. Si ya compararla, por ejemplo, hablamos de comparaciones ahora, pero, al compararla con África, pues, me resulta estar en un modo, quiero decirte, evolucionado, sería la palabra. Pero me gusta, es diferente, y me gusta también mucho, favorito. Después está, es que, ¿cómo puedo hacer, decir, este, este o este? ¿En Europa, cuál? Soy español, español, y no sé, viajar por allí es un placer, no lo voy. Es otro estilo, es un país. Pero África tiene algo, ¿no? Tiene algo que enganchar. Por supuesto, por supuesto que lo tiene, tiene mucho. ¿Y algún rincón que sea tu favorito en el planeta? Vamos a hablar de rincones. Hablo del desierto, que me entusiasma, tiene muchos paisajes muy variados, y otro rincón opuesto, pues, sería Estados Unidos, América del Norte, donde he pasado, así, ocho años de mi vida. Nueva Inglaterra, sus paisajes, su clima, el cambio estacional tan marcado, me gusta mucho. ¿Alguna anécdota divertida que nos puedas contar de tus viajes? Bueno, muchas. Muchísimas. Tendré que pensar, a ver, la primera vez que estamos en la entrevista, y tenemos que reducir, y en cuestión de tiempo, me viene una, pues, vamos a ver, una que se me viene ahora. Hay muchas, pero vamos, ahora que hablemos de esta es en, la situamos en Cotonou, que es esta, en Ghana, y me voy a comprar un poco, porque tenía sed, pero venden con una pajita, y hablan francés, y siempre te preguntan el cambio, la petit no le, ¿no? y siempre en el mismo cuento, no tengo cambio, perdón, no tengo cambio. Me había dado una moneda, o sea, un billete grande, me devuelve el cambio, y en lugar de devolver, perdón, en lugar de devolverme el cambio, me viene este hombre, el hombre que los vendía, con otro coco, al cabo de un minuto, y devoluciono, quiero otro coco, si este es enorme, ya está, envidame el cambio. Y dice, no, 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 entonces yo vi que él tenía una mesita pequeña ahí en la acera y con un transistor mínimo. Fui y le pillé yo el transistor y me lo metí en el bolsillo. Pues hasta que no me le la petimoné, el cambio, yo noté lo del transistor. Hubo un pequeño rígido y ráfido, una pequeña discusión, y para que la sangre no llegase al río, pasaba por allí, de casualidad, alguien con uniformidad, con militar o policía, no sé, le llamé a que templara un poco las gaitas allí. Y así fue la cosa, tío. De ahí me salió después una... Parece ser que unos polacos que conocí más tarde, observaron la situación y me oyeron discutir con él en francés, se rieron mucho. Ellos no hablaban francés, no es que mi francés sea muy bueno, pero me han elegido como guía después para que les llevase a Níger, donde caían y me salió un viaje pues gratis, en un Toyota que ellos habían alquilado, iban a visitar, iban a ver el eclipse solar, que tuvo lugar en el aeropuerto en el 2006, creo, y en Níger era uno de los sitios del mundo donde ellos eran cacadores de clífos. Y pues coincidí con ellos después, más tarde, en la capital de Níger, en Níamé, y les dije, yo no hago el francés, ¿cómo que no? Y hemos visto, ahí estabas dándole y conmigo, y bueno, de ahí, es una lectura. Muy bien. ¿Alguna experiencia que nadie debería perderse relacionada con los viajes? Que nadie debería perderse. Eso ya. Mis experiencias a veces son muy fuertes, yo no las podría decir, y yo las diría, no te pierdas eso, pero claro, yo a veces busco sitios muy solitarios, que no tienen nada que ver con el turismo clásico, y a lo mejor, dentro de este encuentro, pues diría, oye, vete a tal sitio en la India que está aislado, no hay ningún ruido, está muy bien, o a tal sitio en otro país, y a lo mejor no sería una experiencia para una persona que hace turismo habitual, ¿no? No decir, bueno, pues voy a la India, voy a ver, vete a ver el Taj Mahal, que es una maravilla, en ese sentido, no podría recomendar, no tengo algo que, depende de la persona, ¿no? Ajá, depende de la persona. Una comida que te haya sorprendido gratamente? Ah, muchas, todas. ¿Los grillos? ¿Eh? ¿Los grillos? Pues, pues por ejemplo, me hace mucha gracia las landostas que me he probado en África, también, en Bayán, en Agadés, muy grandes, también secas al sol, tienen un sabor muy afectable, es como un snack. el grillo, el sabor que tiene, por ejemplo, es un poco como de la cabeza de la gamba, ¿no? Pero el sabor es siempre, siempre, además, tú sabes que tengo, además, bueno, lo he hecho hecho en Estados Unidos y bueno, me gusta mucho la teoría, más que trabajar, ahora me dedico lo mío, la pintura, pero, es decir, eso está ahí y me encanta y siempre exploro y aprendo cosas nuevas toda la vida, acerca de sabores o formas de tratar las cosas. Claro. Y las dos últimas preguntas, una es ¿qué echas de menos cuando estás viajando? Cuando estoy viajando ¿te echas de menos? Nada. ¿Nada? Nada. Viajero 100%. Y ya la última pregunta, ¿qué consejo le darías a los viajeros? A los viajeros. Auténticos. Que no sigan la guía. Que se dejen llevar. No, no, la guía está bien, pero bueno, eso les llevará el tiempo, ¿no? Y su experiencia propia les irá llevando. Que se dejen llevar, que no vayan muy forzados. Les tengo que ir aquí porque nunca se sabe dónde debemos andar. A lo mejor aquí, en un sitio donde no esperamos, que no hay una experiencia más en el presente. una persona determinada que conoce una familia que les invita y les abre las portas de su casa y conoce y a través de ellos que les lleva a los sitios que no vienen ninguna guía de turismo. que se dejen ir un poco, que exploren, que tengan esa capacidad e interés y eso. Me parece un consejo fantástico. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. Bueno, muchas de nada. Saludos a España. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.